Así reaccionaron los estudiantes de la normal de Ayotzinapan tras el asesinato de Yankee Rotan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo a manos de un policía estatal que enfrenta orden de captura tras haberse fugado. Ahora sí que la inseguridad nos está rebasando un poco. Bueno, no un poco, está rebasado ya. Se necesita mano dura, se puede decir, no es estrategia, es mano dura lo que se necesita ya aquí en Acapulco. En un intento por calmar los ánimos, la gobernadora del estado destituyó a tres funcionarios de alto rango. He recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera. Notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón, su remoción del cargo de fiscal general del estado. En la Ciudad de México, el presidente López Obrador puso en tela de juicio a las autoridades de justicia del estado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando. El gobernante mexicano prometió que no habrá impunidad y que se castigará a los responsables de los hechos. Aún se desconoce en qué fecha recibirá a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi 10 años. Javier Cardoso, Voz de América, México.